Este jueves Voy a necesitar una extensión para poder pagar, por favor Ahí está nuestro hombre Está con trompeta Aunque en este negocio el que no cumple, le va muy mal Se deshacen de evidencia ¿Y será la policía puede rastrear tu celular y ver que tú subiste el video? Bueno, ok, botamos el celular y luego qué De lunes a viernes, 19.40 por Bolivisión